Imágenes de la apertura del ciclo lectivo de los niveles primario y secundario del Colegio Yapeyú. Estamos más que contentos con este inicio del ciclo lectivo, todos preparados. Ya estuvimos trabajando durante febrero para recibir a los chicos con la mejor disposición, con las mejores actividades para que se cumpla nuestro lema básico que es aprender más y mejor siempre. ¿Qué se viene para este 2012? Este, seguir consolidando nuestro proyecto educativo que requiere siempre ajustes porque todo lo que tenga que ver con una propuesta educativa es dinámica y cambiante, así que ajustes propios para nuestro proyecto y además un mayor compromiso social. Desde el año pasado nuestro colegio está intensificando su tarea de compromiso social con toda su comunidad educativa, desde los chiquitos de la sala de tres hasta los grandes del sexto año, así que la propuesta más fuerte también es esta cuestión de humanizar el carácter, como decía el general San Martín en su primera máxima para educar a su hija. ¿Este año el colegio cumple cuántos años, profesora? Es 22 años, así que nos estamos preparando ya para los 25 porque siempre determinados años hace que uno mire hacia atrás, se energice con todo lo que ha hecho a lo largo de su historia y dé más pasos adelante en la búsqueda permanente de formación de personas, personas básicamente y comprometidas con el bien común y transformadoras de la sociedad en la que viven. Eso es lo que aspiramos, no solamente alguien que se inserte en la sociedad y la acepte tal cual es, sino que pueda también cuestionarla y hacer propuestas de mejora en el marco del respeto a las normas vigentes. Finalmente, el mensaje a los padres a manera de cierre de esta nota. Agradecimiento básicamente a los padres por confiarnos en la educación de sus chicos, porque creo que ellos son fundamentales para nosotros y colaboración y apoyo en todo lo que emprendamos. Creo que eso también es fundamental para que los chicos aprendan más y disfruten también de la vida dentro del colegio, porque el colegio es trabajo, pero el trabajo también es disfrute, así que eso esperamos de los papás. ¡Gracias!